Varias han sido las actividades que la Universidad de La Serena ha realizado en el marco de su aniversario número 40, donde la comunidad ha participado activamente, reconociendo el valor de la institución en la región que la acoge. La cuenta pública es una de ellas y es en este marco que la primera autoridad institucional, el rector doctor Nivaldo Avilés, destacó los logros alcanzados por la Casa de Estudios en un periodo marcado por la pandemia por COVID-19, así como también los principales desafíos institucionales. El inicio de esta emergencia sanitaria llevó a la institución a decretar en marzo de 2020 que todas nuestras funciones se desarrollen vía remota, salvo aquellas consideradas críticas pensando siempre en la salud, integridad y el cuidado de todos quienes forman parte de la comunidad ULS y sus familias. Lo anterior ha sido un gran desafío para todas y todos, ya que la adaptación a esta nueva forma de trabajo conlleva a entremezclar las tareas laborales y diversas situaciones familiares. También destacó el compromiso con la comunidad, el que se demostró con una serie de acciones en beneficio de esta. Un ejemplo de lo anterior fue la entrada en funcionamiento del laboratorio de diagnóstico para COVID-19 que la ULS montó en dependencias del campus Andrés Bello, permitiendo el análisis de 3.448 diagnósticos de PCR provenientes de 21 comunas del país. Además de la cuenta pública, la ULS realizó la ceremonia de reconocimiento de los funcionarios académicos y no académicos que cumplían 20 y 30 años de antigüedad en la institución. A quienes participaron de la ceremonia remota se les entregó un diploma y medalla virtual, galardones que serán entregados en forma física una vez que finalice la emergencia sanitaria por COVID-19. Otra de las actividades fue la ceremonia de distensión para los funcionarios que se acogen al retiro voluntario. El rector Avilés resaltó la importancia de cada uno de ellos. Gracias a ustedes, en estas cuatro décadas de vida de la universidad se fue transformando en un faro que ilumina el desarrollo de nuestra región y en este andar. Ustedes fueron parte vital para el cumplimiento de los objetivos que como comunidad nos propusimos. Las actividades de conmemoración culminaron con el concierto de la Orquesta Sinfónica de la Casa de Estudios, denominado 40 años Universidad de la Serena, el que se realizó a través de streaming, con una gran participación de la comunidad. Gracias por ver el video.